Estéreo Beats 94.5 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mañana salgo rumbo al norte Voy en busca del amor que allá me espera Mañana salgo con rumbo al norte Voy en busca del amor que allá me espera Si no la veo, mi pena aumenta Tengo una cita de amor en el 50 Si no la veo, mi pena aumenta Tengo una cita de amor en el 50 Bajo el sol luminoso de mi piura querida Recibo el saludo de toda mi gente Contemplando el paisaje rumbo a Yulucana Mi corazón se aguita cuando miro el puente Mi acara y la cruz, mi omara y la caña Y la arena caliente de mi lindo dijú Ha atacado la cuna de mi madre Con su fervor católico ¡Qué lindo! El semana santa y el trino de la soña En la mañana, el sábado de gloria Todo el pueblo canta Tradición y sabor de los siete potajes El sabroso mero con zarandaca y suote La chicha y el tonderón Que siempre dieron fama A la tierra piurana de Froilán a la mar La chicha y el tonderón Que siempre dieron fama A la tierra piurana de Froilán a la mar Silberia, por favor, dame la cuenta Tengo una cita de amor en el 50 ¡Vamos, Carlitos! Estéreo Beats, 94.5 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mañana salgo Con rumbo al norte Voy en busca del amor que ella me espera Mañana salgo Con rumbo al norte Voy en busca del amor que ella me espera Si no la veo Mi pena humanita Tengo una cita de amor En el 50 Si no la veo Mi pena humanita Tengo una cita de amor En el 50 Bajo el sol luminoso De mi fiura querida Recibo